Y seguimos aquí en Admi tratando de que me salga un gatito de un blanquito o uno de oro, pero no, bueno, solo tengo para 6 gatitos, ya gasté una oportunidad, no me salió la segunda, tampoco otro gato negro, vamos a decir la tercera, la tercera la decía, no, otro gato negro, ay, la cuarta, la cuarta, ya se me están acabando, no, otro gato negro, no, la quinta, ah, voy a morir, voy a morir, quinta, quinta, se está demorando, se está demorando, ay, me salió, me salió el gato blanco, bueno, ahora el de oro, el de oro en este, en el último, me tiene que salir, vamos, vamos, que me salga el de oro, el de oro, el de oro, no, me salió otro gato negro, me hace salir otro blanco, no, ¿qué es esto? Bueno, ustedes que creen, ¿cuántas cajitas debería yo comprar para que me salga el de oro?